Bueno, buen día. En primer lugar, bueno, muchas gracias por existir. Nos encontramos aquí para este proyecto de informados de la Ciencia Responde, organizadas en conjunto con la Universidad Nacional de San Luis y la Asociación para el Avance de la Ciencia Psicológica. En primer lugar, bueno, para conformar la mesa académica, los invito al rector de la Universidad Nacional de San Luis, el doctor Luis C. En representación de la Facultad de Psicología, al secretario de Extensión y Relaciones Interinstitucionales, licenciado Víctor Andrés Martínez Muñoz. Y también representado a la Asociación para el Avance de la Ciencia Psicológica, al encargado del área de interés público, el licenciado Fernando Polanco. Ahora el licenciado Fernando Polanco va a comentar brevemente en esta jornada de la Ciencia Responde. Buen día a todos. Muchas gracias por venir. Empezamos hace un año con nuestra asociación con un compromiso que era integrar a la comunidad al campo de nuestras investigaciones y tratar de tener puentes entre las diferentes ciencias, entre las que se encuentran la psicología, la biología, la matemática, o sea, todas las ciencias en general. Nosotros este compromiso lo asumimos con la voluntad, sobre todo, de llegar a la comunidad. O sea, si ustedes ven nuestra página web, cienciapublica.com, van a encontrar allí que nuestro lema principal es del laboratorio de la calle. Porque justamente lo que estamos intentando es masificar, digamos, nuestra cultura, nuestros conocimientos para el bienestar social y en general. Bien. Bueno, damos la palabra al rector de la Universidad Nacional de San Luis, quien va a inaugurar oficialmente nuestra jornada. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Señor delcano, señor secretario de la educación de la facultad de psicología, estimados colegas, alumnos que participan de este evento, secretario de la universidad. Varias cosas que decir en particular relacionadas estrictamente a este evento. Primero, la satisfacción de que un grupo de trabajo de la universidad organice un evento donde se ponga en conocimiento de la comunidad las actividades que realiza la universidad. Me parece sumamente importante que uno de los objetivos de popularización de la ciencia, de divulgación científica, de poner en conocimiento de la comunidad, lo que la universidad desarrolla, las puertas adentro, en investigación, sea puesto en conocimiento de la comunidad. En los países es una cuestión sumamente satisfactoria y que debería ser imitada y alentada. Además, digamos, de responder a uno de los principios estatutarios que según reza el artículo primero del Estatuto de la Universidad, donde entre los fines de la universidad pone la difusión de las actividades que realiza la universidad en cuanto a las actividades científicas. Esto es importante porque nosotros, una de nuestras misiones debería ser que la comunidad, formar una comunidad científicamente esclarecida. Hoy cualquiera, al abrir un diario, advierte que las noticias más significativas que aparecen tienen que ver de alguna manera con la ciencia. Y tener una comunidad esclarecida permite tener una visión crítica sobre la información que existe y poder decidir en consecuencia. No se pretende formar ciudadanos que sepan acabadamente la tabla periódica de la ley de Newton o cuestiones estrictamente de profundidad, sino que tengan la visión y la capacidad de esclarecida de mirar críticamente noticias de su presidencia. Me parece que ese error no lo puede cumplir otro que no sea la universidad pública. Entonces, en ese sentido, me parece que es sumamente oficioso que un evento de esta naturaleza se realice en la universidad y debería alentarse a que otros grupos de investigación realicen la misma actividad. Y la segunda cuestión que me parece importante destacar es lo que tiene que ver con la transdisciplinaridad, el trabajo colaborativo, el diálogo entre las disciplinas. No es, por nuestra estructura, por nuestra composición orgánica, no es fácil encontrar espacios donde se busque y se profundice un diálogo entre las disciplinas. Y eso es una deuda pendiente. Entonces, nosotros visualizamos que generar un lugar institucional donde se encuentre la posibilidad de que haya un diálogo más fecundo, más llano y propicio para el diálogo entre las disciplinas es una deuda pendiente para la universidad. Estamos trabajando, no lo pensaba decir, pero me parece que es oportuno, estamos trabajando en la creación de un instituto entre interdisciplinaridad, para lo cual estamos elaborando los normativos correspondientes y queremos hacer un encuentro en febrero donde propongamos a la comunidad universitaria la base para la recreación de ese instituto y que sean ustedes quienes nos ayuden a pensar la concreción de una institución de esta naturaleza. Porque no es solamente importante buscar los canales para gestar la interdisciplinaridad, sino buscar los mecanismos de gestión, que es la clave del proceso. ¿Por qué no se encuentran investigadores de distintas disciplinas? Uno puede encontrar muchas explicaciones, pero lo que no se puede encontrar explicaciones es por qué uno existe en un espacio de gestión institucional que tiene como misión la generación de estructuras o proyectos interdisciplinarios. Me parece que ese desafío lo tenemos que tomar entre todos y gestarlo desde las bases como un proceso de construcción que puede tener alcances hoy sospechados para nosotros y que puede llevar a un diálogo interdisciplinar que contribuya significativamente a la base de cada uno de las ciencias. Es decir, de alguna manera buscar que todo sea mucho más que la suma de las partes. Y ese proceso me parece que debemos darnos como discusión y como posibilidad de gestión en los próximos meses. Yo agradezco la invitación a los organizadores, los felicito por el entusiasmo y la decisión de poner esto en común y de poner una actividad de esta naturaleza con la formalidad que se presenta aquí. Y los aliento a seguir en este camino porque esto es definitivamente una de las cosas que le hace bien a la universidad. Así que muchísimas gracias, felicitaciones y declaro formalmente abierta la jornada de la ciencia responde entre el laboratorio y la calle que nos convoca. Muchas gracias. Muchas gracias. Les agradecemos su presencia. Los invitamos a descanso de la universidad académica y así damos conmigo a las charlas abiertas. Gracias.